Buenas noches. La modificación al código laboral es uno de los temas más difíciles de todos los que dirime el gobierno en este momento y es que ha llegado a un punto en que parece puesto sobre la mesa para complacer al sector empresarial. El sector de los trabajadores no pidió una modificación del código, la pidieron los empresarios diciendo que había que hacer el código más flexible en nombre de la competitividad. Lo que se preguntan muchos trabajadores en estos momentos es si es idóneo sacar la competitividad de los bolsillos de los trabajadores. Y aunque hay puntos en los cuales los empresarios tienen razón, como por ejemplo, que de las deducciones que se hacen, los aportes que se hacen a seguridad social, existe un seguro de desempleo que no está en vigencia, es decir, descuentan el dinero pero el seguro no existe, entonces pagar la cesantía es como tributar doblemente. Eso es cierto para los empresarios. Sin embargo, para los empleados, la situación es que ni ese seguro de desempleo ni ningún otro de la seguridad social está funcionando al 100%. Hay muchas dificultades para la cobertura en salud y mucho pleito para acceder a las pensiones. Los casos hay que pelearlos, el empleado encuentra trabas por donde quiera y en estos momentos el sistema de seguridad social solo está beneficiando a aquellos empresarios que venden sus servicios como intermediarios. ¿Cómo entonces en una situación como esa puede el gobierno plantear una modificación al código laboral? ¿No debería ser una modificación, un proceso más integral, que sea más abarcador y que no plantee solamente pérdida de conquistas para los trabajadores? Ese es el reto en este momento que tiene el gobierno porque obviamente como está planteado solo beneficia a la clase empresarial y eso es lo que ha provocado todo el malestar. Ya veremos cómo sigue desarrollándose este tema y si da un cambio y abarca más cosas que convenzan a los trabajadores de que a todos nos conviene una modificación. Buenas noches.